Música Conocido como uno de los mejores restaurantes de la zona, Portland Grill & Bar ofrece múltiples platillos gourmet elaborados con altos índices de calidad, carnes certificadas y mariscos frescos. Aquí disfrutará del servicio de bar con más de 72 tragos diferentes en un ambiente contemporáneo y privado, ideal para celebrar toda clase de eventos sociales o compartir con amigos. Encontrará un amplio menú con extraordinarios aperitivos, pastas, mariscos, sándwiches, entre otras variantes de comida internacional. Música Los fines de semana deleite sus sentidos con música en vivo, y relájese con una sección de billar. Para mayor información visite nuestra página web www.elsalvador.travel y conozca más sobre los destinos que le esperan en el pintoresco municipio de Ataco. Música 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 Música